La verdad que me encuentra este 8 de marzo, la verdad que muy bien, aquí en General Dehesa, realmente un privilegio para mí poder estar y bueno, ser convocado como una de las personas o uno de los profesionales que pueda llegar a estar a la altura de este encuentro. La verdad que hoy se conmemora un día bastante especial, que creo que fue la lucha de grandes mujeres por sus derechos y es como se debe tomar realmente, como si fuera una conmemoración y un festejo, que por ahí se confunden creo los términos, pero la verdad que muy contento de estar acá. ¿Tiene que ver con la belleza externa, no? Mi trabajo tiene que ver con la belleza externa, pero a partir de hoy, en esta disertación que vamos a estar haciendo, lo que vamos a tratar de hacer es hacer entender a la mujer que no solo con la belleza externa, también se pueden lograr muchas cosas y no con la belleza interna, con la belleza interna que uno logra a través de verse en el espejo y a través de él. Entonces creo que conlleva un montón de cosas, de emociones, de situaciones, el porqué de las mujeres muchas veces se pintan y se maquillan, algo que son términos que por ahí se confunden y lo bueno es de poder hacerlos entender de una manera diferente. ¿Quién obedece a quién? ¿La externa a la interna? ¿La interna a la externa? ¿Van de la mano? Van de la mano, pero depende mucho de la personalidad de cada mujer. En realidad siempre van dependiendo de cada una de las mujeres que intentan y quieran lograr un cambio en sus vidas. ¿Le puede dar un orden en la vida o no? Dependiendo, dependiendo de lo que ellas quieran, sí. Sí, sí, porque hay muchas mujeres que dejan de hacerlo. Yo creo que entra todo más que por coquetería, pero una mujer siempre bien arreglada es como que la aceptación es totalmente distinta. Bien, ¿eso tiene que cambiar? ¿Cómo lo ves a eso? Yo creo que... Hoy importa mucho más lo externo, ¿no? Hoy en día obviamente que sí, lo externo es lo que más importa y lo que se trata de prodigar y de resaltar siempre. Pero creo que en realidad una mujer bien maquillada o una mujer medianamente bien maquillada creo que puede lograr muchas cosas. Y ahí está el gran empoderamiento de las mujeres, ¿no? En tener de cierta manera esto como una herramienta más para sus trabajos o cualquier tarea que realicen. Ahora rápidamente contame cómo se maquilla el corazón. A mí me mataste con eso. El corazón no se maquilla. El corazón realmente hace que cada latido te haga sentir las emociones que tenés. Bien. Y no hay formas de maquillarlos. Creo que... Es medio único, digamos, eso, ¿no? Es medio imposible. Eso es totalmente imposible. Creo que los latidos del corazón te van diciendo... ¿Pero simbólicamente se puede maquillar con algunas actitudes que engañan o que no? ¿Cómo lo ves? Depende del tipo de mujeres y depende del tipo de persona que lo haga. Pero el corazón normalmente siempre va a responder a los latidos y no a las sensaciones externas, sino que a la sensación interna y a lo que su alma también lo acompañe y le diga. Bien. ¿Mujeres en tu vida para resaltar? Sí. La mujer más importante, mi hija. Y de ahí el más ya de bien en mi madre, mis hermanas, la madre de mis hijos y bueno, y así un tanto de mujeres más que han pasado por estas manos, digamos, de alguna manera, en 16 años de profesión. Pero terminás siendo psicólogo, ¿no? Sin título, pero psicólogo de la vida. Totalmente. Siempre es así. Siempre creo que... Me cuentan cosas ellas, ¿no? No solamente me cuentan, sino que también lo que hago es como un breve análisis de lo que me refleja cada una de las mujeres. Con su maquillaje, con sus actitudes, con su mirada, con un montón de cosas que hacen que por ahí fluyan inconscientemente de mi parte hacia ellas, el decir qué cosas pueden llegar a estar sucediendo en su vida por su forma de maquillarse, por el trazo de una línea de un delineado, por la forma de utilizar un color. Creo que eso me ayuda mucho también a sacarlas de su zona de confort. Bien. Bueno, bienvenido. ¿Y algo más para destacar? No, simplemente muchas gracias. Gracias, General Dehesa. Gracias a, bueno, a María Belén, a Bani también por convocarme y por dejarme estar acá hoy en día. Pablo Bache, oye, Lu, contanos un poco cómo venís. Tal cual soy. Como Pablo. Simplemente. Así nomás. Bien. ¿Algo para agradecer? ¿Algún lugar de ropa? No, no. A mí mismo agradecerme. Nada más. Y gracias a vos por la nota también. Muy bien. Bien, Pablo Bache.